¡Gumal! ¡Oh! Ella se viste indecentes, se puede llamar. ¡Pueve que vingelo! ¡Diggy Bumal! J.J. William, One Day Game. ¡Babellito Santa Rosa! ¡Junior! 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 Voy, ya que yo sé que voy me a salvar. ¡Esto se pega pega! ¡V piga pega! ¡Lo de la nueva nueva! ¡Esto se pega pega! ¡Junior! ¡Junior! ¡Ay, yo sé que tú me va! J.J. William. ¡Inmola y Wancho Roy! J.J." La Máquina. ¡Boyщ envuelveu! yeah, Eddy Kering. Fuey spelled Jgar Screen. Cater Nixon. Couplele De Maiedreụ. J.J. Bow live. sube la lunesita de PaLipa que te traan. Sigue bailando para esos te extrajes, Ay que rico se bandida, no le tanto deja pisaje, que yo se que tu eres zapaje Sigue bailando, sigue bailando No pares, no pares gatica, no pares gatica Ella el barril lo vende, toma bucanay y agua al viento Ella se viste indecente, se puso tan mal, se puso tan mal Juega Vingelo, Julián, cinco estrellas Cuando ella se, cuando tuvo la máquina, se puso tan mal Y los animales pa' llorar, suena, suena, suena Viene, 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 vacila en el perro que te traje Sigue bailando, besote, traje No le tanto deja pisaje, que yo se que tu eres zapaje Sigue bailando, besote, traje Berra Oencho Roy Junior Salー para Shamir y Los Criaturas Puro San Andre' John Barber Y andan Jiménez Con los hijos Bolívar